Es por 8 Y bien, vamos con la primera competencia de la tarde La Isla Buenas tardes señor Atención, esta prueba como un apuntaje grupal Se realizará en dos turnos Ganará el equipo que logre poner los cuatro banderines En la boya y tocar la campana Señor Díaz Hoy son sentenciados nuevos en combate Vamos chicos, esfuércense al máximo 3, 2, 1, combate Buenas tardes señor Zulia Buenas tardes señor Zulia Estamos esperando que llegue Mario Kart Porque supuestamente ya debería de estar acá Estoy esperándolo Vamos a ver Además el chino Por fin al parecer se le declara a la china ¿Ah si? Y tiene un videito ¿Qué? Un videito de amor ¿Cómo que de amor? De amor pues Ah Uh Se va con todo Muy pareja la competencia está en el momento Creo que nadie quiere perder el día de hoy Están empezando con fuerza Hoy Hoy 22 de abril como pasa el tiempo Sí Se va con todo Bania Creo que el equipo verde está dispuesto a no perder el día Oh Casi, casi Están muy parejos Nadie quiere pasar a eliminación el día miércoles Eso es combate señores Se va con todo Bania Muy parejo Uno se va de combate el día miércoles Le va con todo Le va con todo Capanazo Un gol para el equipo verde Parece que el equipo verde quiere reaccionar Y están esperando todavía A su capitán original Que regrese al combate Pero pese a todo Se están esforzando desde que ha empezado el programa Porque recordemos que toda la semana pasada el equipo rojo ha venido ganando Prueba tras prueba Tras prueba Tras prueba El equipo rojo Pero igual Es muy complicado para el equipo verde Vamos con el segundo turno Así es A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Ahora pongamos en el imaginario Que Conan tiene cuerpo Pero un imaginario muy imaginario Seguirá una fábula eso Porque Con animales Vamos chicos Saltan de nuevo Se va con todo Va con todo Estamos viendo competencia De verdad Vamos chicos Exacto Oye La verdad que parece una lancha con motor fuera de borda El equipo rojo No Ya me parece un buque Oye Nuevamente Muy pareja la competencia Nadie quiere dar su brazo a torcer Nadie quiere irse el día miércoles Pero date Oh Y date cuenta que Zumba Con la justa Mete las manos al agua para remar Sí Ahora Estefano Que es capitán El actual capitán del equipo verde Les pide tranquilidad Lo que hemos dicho Compitan hasta el final Porque no sabemos Que le puede pasar al otro equipo Se va con todo el equipo verde Vania va a colocar La bandera Y Campana Esa prueba la gana del equipo verde La primera competencia Se la lleva el equipo verde Vamos a ver Si logra superar Los problemas Alejandra Begoria Venga por acá Vamos a ver Ese es el carácter Está motivada la gringa Esa es la actitud Que tenemos que tener Alejandra Ya te hemos visto Antes competir Triunfar Mira la cara de los Y esa es la actitud Que tiene que tener Cada una de las pruebas Gringa ¿Estás bien? Tiene que ganar el verde Como sea Muy bien Lo que pasa es que Eso es Esa es una motivación Adicional Pero Ale Vengo un ratito Porque quiero Pensando que son 6 y 4 de la tarde Necesito que le hagas Un llamado A una convocatoria A Mario Si es que está teniendo La posibilidad De ver el programa Que tendrías que decirle Iras o no El equipo lo necesita Yo sé que lo necesita Yo lo necesito Todos lo necesitamos Le pido por favor Que venga Él ya Lo conversó conmigo antes Yo sé que molesta mucho Que el jefe Haga muchas injusticias A veces Pero que venga Por su equipo Que venga a conversar Y hoy día Tenemos que ganar Sí o sí Porque no puede irse Un verde más A sentencia Y estamos haciendo Lo que podemos Porque nuestro equipo Obviamente Está totalmente Disparejo al rojo Pero aún así Estamos demostrando Nuestra superioridad Hacia el rojo Además uno tiene que Demostrar siempre La competencia En todo momento Así estén perdiendo Ganando Tienen que estar yendo Hasta el final Y luchar hasta el último minuto ¿Algo que decís Ibania? Por favor Mario regresa Necesitamos Es que no es broma No porque Estefan No lo haga bien o mal Como capitán Sino que definitivamente Como dice Ale El que no tengas Un competidor más En el equipo Juega en contra Ahora Él había jurado Por su papá Y por su mamá Si no me equivoco Por su mami Él dijo Por mi mamá Que no regreso Que no me pongo La camiseta de sentenciado ¿Tú crees que eso Se puede revertir? En realidad De esas cosas Mario es una persona Un poco cerrada Con sus ideas Y en realidad Él ha preferido No compartir mucho De lo que él va a decir O lo que va a hacer conmigo Porque Él no quiere que nadie Influya en su decisión Así que esperemos Que venga Y veamos que pasa Yo sabía que en el Twitter Había comentado Había pedido perdón A todos sus fanáticos Y dijo Sí, me retracto Tienes razón Jefe, me equivoqué Tal cual Esto y lo otro Pero yo ya juré Por mi mami Por mi madre Yo a mi mamá La respeto Y por eso es que no me coloco La camiseta de sentenciado Ese es el motivo principal Por el cual Pese a que aceptó su error Y todo No se estaría colocando La camiseta de sentenciado Ahora Yo le voy a hacer una pregunta a Ale Yo tengo entendido Que el día domingo En La Chutana No fue El mejor domingo De Mario Harden En cuanto a la competencia Automovilística Se refiere Todas las mangas En todas las mangas Que son tres Tuvo un choque ¿Tú crees que tiene que ver Un poco con lo que pasó El día jueves? Lo que pasa es que Combate ya es parte De nuestras vidas Todo lo que pasa en combate Influye en nuestros sentimientos Mario estuvo totalmente desconcentrado Vamos a ver Perdón que te corte Sí, me imagino que está nervioso Y eso Y esperamos que esos nervios No vengan que no venga al programa Porque te debería de volver acá Así que Mario Si estás viendo Tu equipo Te espera Una pausa Y venimos con más Porque combate es bacal Ya venimos Mario Seis y